Tenemos una cónica cualquiera que es en realidad una sección de un cono. Por ejemplo, una elipse. Y hacemos las tangentes a esa elipse. Entonces tenemos aquí una tangente, otra tangente. Vamos a hacer seis tangentes. La tercera. La cuarta. La cuarta. Y la sexta tangente. Bueno, una vez que tenemos las seis tangentes, tomamos los puntos de intersección de esas tangentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y podemos ahora enumerarlos. Y ahora vamos a unir esos puntos con líneas rectas. Bueno, entonces al unir esto, dejando dos puntos en el medio, el uno con el cuatro, me provoca esta recta. Al unir esto, dejando dos puntos en el medio, me provoca la recta dos cinco. Y por último la recta tres, seis. Bueno, pues siempre este punto es único para la intersección de esas tres líneas. Es lo que nos dice el teorema de Brian Chong. O sea que las uniones de los tres pares de vértices opuestos de un hexágono circunscrito, una cónica, siempre pasan por un punto. Bueno, ¿para qué nos serviría este teorema? Pues nos serviría, por ejemplo, para hacer nuevas tangentes. Entonces imaginemos que tenemos una cónica, no sabemos cuál es, pero bueno, yo lo voy a dibujar para que lo tengamos más fácil, para que se vea bien que realmente es cierto el teorema. Y hagamos, realmente aquí nos dan, aquí hemos hecho seis tangentes para obtener este punto de intersección. Y ahora realmente nos dan cinco tangentes. Recordamos que una cónica queda definida por cinco elementos, puntos o rectas indistintamente. Según el teorema, bueno, el principio de dualidad, esas rectas se pueden transformar en puntos. Con lo cual bastarán cinco elementos entre puntos y rectas para obtener una cónica, para definirla. O sea que podríamos, a partir de esos cinco elementos, seguir generando o nuevas cónicas o nuevos puntos de la cónica. No sé si dije nuevas cónicas, bueno, quiero decir, podemos seguir generando a partir de los cinco elementos, pues siempre nuevos puntos o nuevas rectas tangentes a la cónica. Bueno, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, y hacemos una última. Tenemos ya las cinco tangentes y ahora nos dicen calcular una nueva tangente. Recordamos que son cinco elementos, con lo cual, si nos dan cinco tangentes, quiere decir que esa cónica ya está definida. Nos podrían dar, por ejemplo, tres puntos y dos rectas y hacer la cónica que pasa por esos cinco elementos. No tiene por qué ser una elipse, en este caso parece que va a ser una hipérbola, ¿no? Ya que esta tangente pasa entre estos puntos, pero bueno, hay que calcularlo, ¿no? En todo caso, este es un caso mucho más sencillo que este, y bueno, seguiremos el teorema. Entonces, si nos fijamos, el punto uno, y podemos nombrar uno, dos, tres, cuatro, el cinco no sabemos cuál es todavía, y el seis tampoco, ¿no? O sea que estos dos están por determinar, ¿no? Pero nosotros los podemos inventar. ¿Cómo? Pues hacemos la línea uno a cuatro, que esa sí que está perfectamente definida. Ahora, este punto puede variar, pero la condición es que, por ejemplo, el dos y el cinco estén alineados. Entonces ya hacemos una línea que pase por los dos, con lo cual, ya vamos a decir que este es nuestro punto de intersección, y en consecuencia, esto va a ser el punto cinco, ¿no? Bueno, pues necesariamente, por el punto seis va a pasar lo mismo, o sea que realmente el punto tres, el punto y, nos va a definir el punto seis. Y si tengo este punto, pues ya puedo trazar la línea que necesariamente será tangente a la cónica, ¿vale? Bueno, pues de esta forma pudimos calcular la tangente a una cónica a partir de cinco, ya que dijimos que cinco elementos definían siempre una cónica, y igual que con cinco hice el sexto, la sexta tangente puedo hacer la séptima, la octava, siguiendo el mismo procedimiento, ¿no? Y así hasta infinitas tangentes a la cónica, ¿no? Bueno, pues para eso me sirve este teorema, ¿no? Y también por dualidad podría obtener, aparte de las tangentes, los puntos. Recordamos que una cónica es la sección de un cono, y si este, por ejemplo, es un cono, con sus dos tramos superior e inferior, un cono circular recto, por ejemplo, que quiere decir que el eje de revolución es ortogonal. Digamos que es ortogonal de manera que provoca un cono que tiene esta base perpendicular a este eje, ¿no? Lo digo, porque el eje, aunque sea de revolución el cono, tendría que hacer el eje, podría estar inclinado, y en el caso del cono circular recto, este eje es ortogonal a la base, que es una circunferencia, ¿no? Bueno, pues una sección ortogonal a ese eje dará la circunferencia. Si giro un poco el plano, pues me dará la elipse. Si lo giro un poco más, de manera que es paralelo a esta generatriz, me dará la parábola. Será esta sección. Y por último, si sigo girándolo de manera que corte a la parte superior del cono, pues me dará dos ramas de una hipérbola. Pues para cualquiera de estas cuatro cónicas, pues tengo que este teorema es válido, ya que todas se transforman unas en otras por proyecciones, y los principios de dualidad también son ciertos, y se excluyen, por supuesto, cualquier plano que pase por el vértice del cono, ya que provoca una cónica degenerada. Sería el caso de la cónica que se transforma en un punto, o si el plano es tangente a los dos tramos en esta recta, si el plano pasa por aquí, o bien si es secante, de manera que corta el cono aquí en dos líneas, pues también la cónica se transforma en dos rectas, o sea que estos serían los tres casos de cónicas degeneradas. Bueno, entonces excluyendo estos tres casos, cualquier sección cónica que nos da los cuatro tipos de curvas, pues podemos aplicar este teorema de, dadas unas tangentes, obtener nuevas tangentes. Y como mínimo sabemos siempre que debe haber cinco tangentes, o bien por dualidad transformar las tangentes, cualquiera de ellas, en puntos.